Le gritan a Pepe Gámez que a Leida lo engaña con Jonathan Islas y él reacciona Pues bueno chicos, en esta ocasión como estamos viendo de por si era, de por si el grito del carrito estuvo fuerte Que le gritaron a Leida te está engañando con Jonathan Islas Y creo que fue hoy o en la noche, no recuerdo cuándo, pero apenas fue reciente, no fue el que le gritaron aquella vez Porque lo están mencionando que fue reciente Y después de eso José le echa todavía más a Leida y le dice A mí me gritan que Stephanie me engaña y yo le digo a la jefa Jefa, ya elimíneme, me autoelimino, yo voy a recuperar a mi novia y ya Pero o sea, yo siento que esa situación como que sí está un poco intensa Porque recordemos que Pepe Gámez, pues sí, ama a Leida y todo lo que ustedes me quieran decir Pero independientemente de eso, pues ya que falta, o sea, ya si te engañó y quieres recuperarla Pues lo tienes que hacer Nosotros sabemos obviamente que es mentira Hasta le subí el video que fue una tontería Lo que dijeron que eso era un engaño O sea, nada más porque un helado, o sea, fue un helado y ni siquiera Jonathan le había lambido O sea, literalmente a Leida se lo quitó y ya, para comérselo a ella No hay nada de malo, o sea, Jonathan también se lo dio para que a Leida se lo comiera Y estaba nuevo el helado Y además si hubiera probado el helado Jonathan, yo no veía nada de malo Porque a Leida se lo comió al final de cuentas porque ella lo quería O sea, es como cualquier amigo hace eso Suscríbete, comparte, dale like, nos vemos, chao